La celebración, estamos de vuelta en un mundial increíblemente. Estamos de regreso, Marisol. Un momento de oro está pasando esta noche, ¿ah? Sí, realmente, para todo el Perú, señores, el juego de luces salta a la selección de la cancha en cualquier momento. Y hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que celebrarlo, porque esto no se repite todos los días, Marisol. Así es, todas las lucecitas que vemos son los celulares de los asistentes esta noche del Estadio Nacional. Perú. Y si en este estadio, muchos de los hombres, hermanos, dejen sus corazones, dejen que hablen y repitan sin reparo. Perú. Perú. Perú, 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 Perú. ¡Y Perú! ¡En la caña Perú! Señora de alegría, que una promesa sea perfecta en tu gloria, aquí estoy y siempre estaré contigo, Perú. ¡Que sigo invito, que apure a ver tú! ¡Que busco en todas las casas de la tierra! ¡Por darte la vida, no te he dado cuenta de tu gloria! ¡Qué maravilla, eh, Bayón! ¡Y no nos estás en todo, pues todos estamos en un gloria! ¡Mamá, Bayón! ¡Que bebe! ¡Qué bebe es esto! ¡Muy, Bayón! ¡Somos un gloria, ungloria! ¡Á, te he dado cuenta de tu gloria, y te he dado cuenta de tu gloria, a ver tú! ¡Unidad! ¡Unidad, unidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!